Marcos Aurelio Carrías Ogarénica, un sucreño de 47 años de edad, oriundo del municipio de San Marcos y residente en Caucasia, Antioquia, fue asesinado con un impacto de bala cuando se encontraba en un restaurante de comidas rápidas. Testigos cuentan que a eso de las 11 de la noche de lunes, dos hombres armados llegaron en una motocicleta hasta el lugar para atentar contra la vida de otra persona, quien al percatarse de las intenciones de los circarios, emprendió la huida y estos accionaron su arma en repetidas ocasiones con tan mala fortuna para Marcos que uno de los proyectiles lo impactó en el tórax. Las personas que estaban en el lugar llevaron mal herido a Marcos hasta el hospital César Uribe Piedraíta de Caucasia, donde minutos más tarde falleció. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los sicarios y establecer la identidad de la persona a la cual estaba dirigida el atentado. La familia Carrías Ogarénica se encuentra consternada por este hecho. Marcos Aurelio vivía en Unión Libre y deja huérfana a una niña de tan solo un año de edad.